Ya se sumaron dos, Premier League y La Liga decidieron no ceder a ninguno de sus futbolistas para la nueva fecha de eliminatorias de Sudamérica y de eso vamos a hablar en este video muy armado sobre la marcha Antes de comenzar les quiero invitar a que me sigan en Twitter e Instagram, en Instagram tenemos por ahora 3.000 seguidores así que si estás mirando este video yo sé que no estás siguiendo a mí en Instagram porque no le doy mucha bolilla pero ahora sí le estoy dando bola y estoy subiendo mucha data así que si querés estar al día de toda la información, si este video lo ven 10.000 personas me gustaría que esas 10.000 personas se sumen a Instagram porque estoy subiendo cada vez más data de diferentes cosas y en Twitter también porque obviamente a cada cosa, a cada noticia, a cada información que sucede con la selección ahí estamos, así que giacojuli-bajo, me buscan, me siguen y van a tener toda la data complementando lo que pasa en este canal Gracias por eso y empezamos Hace apenas un ratito se confirmó la noticia que estábamos esperando, que se estaba rumoreando mucho y que incluso nos llevó a hacer un video en la previa que lo descartamos por alguna información que se fue sumando luego y es que la Premier League decidió unánimemente pero a través de un comunicado dijeron a regañadientes como para decir no, respetamos a las elecciones sudamericanas, respetamos a las elecciones en la lista roja recordemos está México por ejemplo, hay países de África también incluidos pero no les vamos a hacer futbolistas porque es un problema para todos los equipos de la liga inglesa esto es un gran problema para lo que se viene, no solamente en la fecha de eliminatorias porque no hay que pensarlo en la manera de, bueno perdemos futbolistas, Brasil pierde jugadores está bien, ellos pierden mucho más nosotros estamos tranquilos que solamente perdemos 4 jugadores y nada más no va por ahí el cálculo, hay que pensarlo de otra manera ya son dos jornadas, dos fechas FIFA de eliminatorias con problemas desde la Premier League y diferentes ligas europeas que no quieren ser futbolistas con la excusa claro del COVID-19 como si en Europa no existiese el coronavirus como pandemia así los clubes de la Premier League se decidieron unánimemente como decía recién a no ceder futbolistas a ningún equipo que esté incluido en la lista roja que tiene Inglaterra respecto a países a los que no se puede viajar en ese caso la liga decidió algo que me parece que sienta un precedente bastante peligroso para lo que se viene porque si ya suspendimos partidos contra Brasil y contra Uruguay en su momento y ahora suspendemos también la posibilidad de que ciertos futbolistas en nuestro caso Emiliano Martínez, Guti Romero, Lo Celso y por supuesto Emiliano Buendía que volvía a estar presente en una convocatoria los cuatro no podrán estar y esto también es lo que comentaba recién o sea es un problema de cara al futuro, tengamos en cuenta eso tal vez al momento de que salga este video hay más ligas que se están sumando a este pedido porque recordemos este video está siendo grabado a un ratito de salir no sé si saldrá a 18.30, 19 horas, no lo sé todavía pero puede ser que se suma alguna información en el medio mientras Iván edita el video y la verdad que es una información de último momento Argentina pierde como les dije cuatro futbolistas pero después por ejemplo los seleccionados sudamericanos como Colombia pierde a Davinson Sánchez, Amina, Caicedo, Herrera, Paraguay pierde a Almirón Chile pierde a Ebreleton y también a Sierra Alta y Brasil obviamente es el más diezmado de todos porque pierde no solamente dos arqueros como son Alisson y Ederson sino también a Thiago Silva, Fabinho, Frederic Charlison, Rapiña jugadorazo, ya lo conocemos de sobra en esta principalmente por sus últimas actuaciones y Firmino y Gabriel Jesús, todos ellos Gabriel Jesús que el otro día la rompió con el Manchester City y fue la figura todos ellos son futbolistas que no podrán estar en las eliminatorias sudamericanas a mí personalmente no me preocupa tanto por lo que va a pasar en esta triple jornada eliminatoria donde vamos a enfrentar a Venezuela y a Bolivia dos rivales que a priori uno piensa son inferiores a la selección campeona de América pero sí también vamos a enfrentar a Brasil a mí lo que me preocupa es otra cosa que no se sumen más seleccionados, perdón, Cavani también se pierde la jornada bueno, por estar presente en el Manchester United y encima un par de minutos después de lo que ocurrió con la Premier League de toda esta información que les estoy contando la Liga de España también decidió sumarse a través de un comunicado la organización madre del fútbol español ya se pronunció acerca de que no van a ceder futbolistas y así nos perdemos no solamente a De Paul Correa sino a varios de los jugadores importantes que tiene la selección argentina y también obviamente todas las selecciones sudamericanas para esta nueva fecha de eliminatorias a mí lo que me preocupa es otra cosa chicos me preocupa el futuro porque van a venir muchas triples jornadas la Premier League sacó un comunicado donde desmenuzaba un poquito cuánto tiempo perderían por ejemplo se decía que al volver los jugadores iban a perder dos rondas de partidos de la Premier League una jornada de competiciones de clubes de la UEFA y también la tercera ronda de la Copa de la Liga Inglesa este periodo toma en consideración 10 días de cuarentena en el hotel al regresar a Inglaterra o sea ellos terminan sacando la cuenta que no solamente perdés 9 días de eliminatoria sino además los viajes de ida y vuelta y también la cuarentena posterior al volver al país con los partidos pertinentes que se pierden además esto lo que comenta es no incluye el tiempo adicional que se requeriría para que los jugadores recuperen la condición física para los partidos obviamente están jugando con, están llevando como es que se dice el río a su favor se dice así, no me acuerdo bien la frase pero es como que están juntando todos los requisitos posibles como para decir no, la eliminatoria sudamericana nos está cagando el calendario nos está cagando la planificación nosotros somos los que pagamos y nosotros somos los que decidimos a donde van nuestros activos más preciados que no dejan de ser muchos de estos jugadores muy importantes en los diferentes equipos Argentina pierde titulares, pierda buen día, es un problema quiero leerlos en comentarios a ver qué opinan en las próximas horas podríamos sacar algún video un poquito más extendido con toda la información no hay data por ahora de que Scaloni convoque a más futbolistas Argentina tiene en este momento 3 arqueros más tiene también 4 centrales incluido también como quinto Foyt que también puede jugar en esa posición en el caso de los Chelsea vos podés reemplazarlo con Palacios por ejemplo en el caso de Buendía no era titular ni siquiera pensábamos que podía tener muchos minutos así que tenemos muchas opciones posibles no es que Argentina queda tan 10 más sacando a Emiliano Martínez bueno el caso de Buendía como dije es una alternativa nueva pero Emiliano Martínez arquero, Kuti Romero defensor central titular pero no iba a poder estar en la primera fecha lo Chelsea que sabemos que es muy difícil que termine los partidos en general lo terminan sacando al 60-70 minutos entonces creo que el que más pierde es Brasil sí, pero preocupa mucho a futuro me preocupa demasiado lo que puede llegar a pasar en el futuro porque los clubes europeos están ganando una batalla contra las elecciones sudamericanas contra las elecciones en general donde son los que pagan sí pero se está perdiendo bastante de esa liberación de futbolistas a jugar con sus respectivas naciones y puede ser un problema futuro me parece que está sentando un precedente peligroso que ya se repite no lo diría con este sentido ya lo dije en algún momento en un video creo que esto se puede tomar como una continuación de ese video donde se suspendió la jornada de eliminatorias contra Brasil-Uruguay donde comentaba esto me preocupa que puede llegar a pasar y mirá, ya se repite de vuelta y en un mes posiblemente tengamos que estar hablando del mismo escenario como tercer video de este tema así que con todo esto bien sabemos tanto la Liga, Premier League se negaron a ceder futbolistas y seguramente al momento de sacar este video hay información nueva por eso te invito a que te sumes en Twitter en Instagram en cualquiera de mis redes sociales porque vamos a complementar este video es imposible que no haya quedado viejo sé que hay información que faltó lamentablemente tuvimos que grabar muy rápido tuvimos que editarlo rápido porque fue una información de último momento espero que les guste espero que les haya servido y que me sigan en mis redes sociales porque ahí estamos tirando toda la información minuto a minuto mañana seguramente haya otro contenido gracias por acompañar y perdonen por la desprolijidad pero lamentablemente las noticias cubiertas en YouTube en videos así son así así que en las próximas horas nos seguimos viendo y ojalá se encuentre el mejor camino para disputar las eliminatorias hacia Qatar 2022 adiós